¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. María Isabel, ¿cómo estás? Estás Serenata con mucho cariño. Hoy 3 de septiembre, de parte de tu esposo y de tus hijas, junto al Mariachi Juvenil, Primera Clase. María Isabel, ¿cómo estás? Estás Serenata con mucho cariño. Pero se han equivocado porque yo quiero ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero. Yo te adoré, olvidarte no puedo. Pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero. Yo te adoré, olvidarte no puedo. Y el aplauso bien bonito que se escuche Sí, señores, sonido, sonido Buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo me le va? ¿Cómo está la cumpleaños? Es que los del partido no nos dejó Pero vamos a cargar el happy verde Y así de los que nos van a ir con la palpita Fuerte la palma para la cumpleaños Y el besito de la esposa me ha besito A mi vení de ir tuyo 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 Y me sonreras felices Y el vení de ir tuyo Que no sigas conmigo A este año y yo se vi Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida A mi vení de ir tuyo A mi vení de ir tuyo Vamos a decirle algo A mi vení de ir tuyo Y son de años Vamos a decirle por amor Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga tiene que cuidar y que de mi padre que te donan en la vida y el padre te interrumpirá y que los cumbres felices y felices a los todos en esta reunión que los cumbres felices y felices a los todos en esta reunión tus sonistas te animamos aquí con la tira y seré y si se dice un nuevo papá 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 y felicitación que cumplas muchos amas que la virgen te cuide que te cuide más a nadie que el niño de mi padre que te invitaré y felicitaciones que cumplas muchos amas el aplauso fuerte y el besito del esposo bueno invito a las hijas porque la serenata te marca el esposo y el besito del esposo y el besito del abraz y el besito del abraz ella no me deja traiciona ella no me deja traiciona ella no me deja me liebite ella no me abandona ella es la que sufre ella no me duele también ella es la que llora cuando lloró ella no me protege y de su salud y si me equivoco ella es mi apoyo esa mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que en mi vida ilumina Solo en esa colmada de paz y herencia Es mi madre la fuente que me explica Y con gusto le canto mis caricios Agradecerle no me alcanza de la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Un abrazo de un bonito cabello Voy a confesarte Mi piacerò difícil Con toda forma de los intereses Por más que intento no puedo expresarlo en un ciento por ciento Que sería más fácil poder explicarlo Con una canción Sería la canción más larga Que me da el pensamiento de expresar Y de todo lo que siento Porque en cada lágrima que hay en mi rostro se le agradeció a mi amor Por la grande crianza que tú me has brindado Y por tu sencillez Y por tu sencillez Sería la canción más larga O incluso buena canción de mi madre Que estés en miedo Es un amor puro Es un amor puro Y hacia mi alma Pero de tus sueños Y de tus esfuerzos Porque de mi madre Siempre es el mejor Mil gracias Mil gracias Mil gracias Mil gracias Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero, cualitar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni beso ni hombrosas Quizás no hay una rosa, te lo suena decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón no empieza a tocar Sabes una cosa Te quiero a esposa hermosa y te entrego en una cosa Y te quiero a esposa hermosa Y me sentí cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás la hermosa Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso que se escuche Seguimos con esto bien bonito de parte del esposo Para que le den el besito y el abrazo Con esto, ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han comido las cosas? Y aquí estamos Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que hablamos abrazados, que volamos un te quiero Que nos dimos por entero, que el secreto murmuramos, que nos va a separar Como han pasado los años, las cuentas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Fuerte el aplauso para ellos Yo le canto a la mujer, que quiero tanto A la que me da su amor, sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso, madrecita En el día de tus santos Las estrellas del cielo brillarán en tu honor El canto de las aves El canto de las aves Y el orgullo del viento Se unido de mi voz Que el amor es tan grande como el amor de Dios Fuerte el aplauso para ella que se escuche Bueno, y ahora la van a sacar a cambiar por favor para que ella no le llore a ver dos Suelen el lecturo, muchachos Con el alma de las aves Para cantarle a mi madre Yo no necesito que sea mi madre Es tu madre que trae un seratal Tengo un sentido de posible Dígita, linda, por favor, háblala tu herida Para que escuche lo que dice en mi canción Para que escuche lo que dice en mi canción Dígita, linda, que se me tenga consentida Que su perigo me devenca y me da fe Que su consejo es mi persona en esta vida Madrecita querida Me despierta, linda, 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 linda Eso, ahí va, ya, ya, ya Dígale, ahí, ya, 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 ya Todos bien fuerte, ahí, ya, ya, ya Ay, chabelita, chabelita, chabelita Ese nombre que yo le he hecho Y la maldita, baila, baila Bueno, chabelita, vas a mirar un segundito al mariachi Porque vas a bailar con los otros risos A ver, baila Un, dos, tres, amaneci ¡Mirarca ser! Un, dos, tres, amaneci ¡Mirarca ser! Que no vale, perro Que no vale, herao Que lo vale bajado, que lo vale bojado, 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 bojado Que lo vale, Pedro, que lo vale grabado Que lo vale bajado, que lo vale bojado, 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 bojado Sí, 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 sí Mucha bulla, vengan a ver cuando se deshacen Ah, no, la niña no puede dejar ahí Venga, 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 venga Venga, 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 todas Su nacer cuida de los niños Listo ¿Tú también, Mel? ¿Tú también? Sí, sí, sí ¿Listo? A ver, cada una va a jugar el mariachi que quiera empezando con la cumpleaños Primero la cumpleaños Listo ¿Listo? 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 Listo? ¿Listo? 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 Listo? ¿Listo? Listo? ¿Listo? Listo? ¿Listo? ¿Listo? Listo? ¿Listo? ¿Listo? Listo? ¿Listo? ¿Listo? Listo? ¿Listo? Listo? ¿Listo? 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 Listo? ¿Listo? 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 ¿Listo?